Ejemplos de vidas y carreras profesionales dedicadas a la salud, trayectorias enfocadas a mejorar la vida de los pacientes. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha presidido el homenaje a Francisco Iborra Miralles, médico y director de ASISA, compañía líder en asistencia sanitaria, propiedad de Lavinia, cooperativa con casi 12.000 médicos. Creo que una cooperativa, que es lo que yo represento, médica, que es única en España, es la más grande en España y el más grande en Europa, y además tenemos la presidencia de la ACI, de la Alianza Cooperativa Internacional, precisamente por esa circunstancia que a veces no es conocida aquí. Pero yo creo que una cooperativa es el modelo de futuro, es decir, yo creo que hay que quitar un poco de mercantilismo y de beneficio y hay que empezar a repartir un poco más cooperación. Homenaje que también ha recibido el profesor Antonio Llombard, patólogo y presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Hoy en día la medicina y la salud es translacional, es una ciencia que se extiende desde la cama del enfermo hasta la mesa de laboratorio y en la que no solo existen médicos y especialistas de medicina, sino que existen biólogos, químicos, farmacéuticos, odontólogos, sanitarios, de todos los distintos órdenes. Es decir, y ese es el reconocimiento a la Real Academia. Durante una cena homenaje, el Congreso también ha querido reconocer la trayectoria profesional del presidente de SECO, bajo San Antonio Ávila, una carrera dedicada a trabajar por los derechos de la enfermería y dar visibilidad a este colectivo. Para mí es un gran honor recoger este tipo de reconocimientos, que los recojo a nivel personal, pero que es un reconocimiento tanto a la institución que presido, al colectivo de enfermería al que represento y de alguna forma a toda la profesión enfermera de la Comunidad Valenciana. Reconocimiento también para Carmen Yarritu, primera asesora de enfermería del Servicio Vasco de Salud y directora de la Escuela de Enfermería de Vitoria. Me gusta comprometerme a fondo y siempre allí donde he estado y he tenido la oportunidad, la he aprovechado para desarrollar al máximo mis capacidades en beneficio de los pacientes, por supuesto, de los profesionales, porque en el mundo de la gestión trabajas con los profesionales y, en definitiva, de la disciplina enfermera. Y para Remedios, Yáñez, directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Elda, convertida en socia del año de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Solo puedo dar agradecimientos porque el estar en una asociación la cual, desde fuera, y cuando no la conoces o que no estás de lleno en la gestión, se supone que es la élite de los gestores a nivel nacional, pues eso yo lo considero que es un privilegio y, además, porque es una asociación que da visibilidad a la enfermería y a la gestión que hace la enfermería. Carreras que contribuyen al avance de la enfermería y al bienestar de los pacientes.